pueblo que lo eligió con votos. En plena misa solicitó al Ministerio Público investigar a fondo la administración municipal de Tocoa. Al Ministerio Público le pedimos una investigación exhaustiva, independiente, imparcial y pronta con asistencia técnica internacional que conduzca al enjuiciamiento de los actores materiales e intelectuales de este vil y cobarde crimen, demando el representante de la Iglesia Católica allá en Colón, en Tocoa, Colón. El obispo también exigió que se investigue el incendio en las oficinas municipales de tributación y tesorería, así como el asesinato de Manuel Moreno, otro incidente que ha sacudido la comunidad. Por su parte, el edil de Tocoa, Adán Funes, mantiene silencio luego de conocerse el narcovideos que lo expone junto a Carlos Zelaya y otros narcotraficantes confesos. Al Ministerio Público también le pedimos que presente el requerimiento fiscal por los documentos públicos falsificados y utilizados por Inversiones Los Pinares Ecotec en tres procesos de licenciamiento ambiental de su megaproyecto minero energético. Al Ministerio Público también le pedimos una investigación exhaustiva, independiente, imparcial y pronta con la asistencia y asesoramiento técnico internacional que conduzca al enjuiciamiento de los actores materiales e intelectuales de este vil y cobarde crimen. Pero también al Ministerio Público le pedimos una investigación al más alto nivel de toda la Administración Pública de la Municipalidad de Tocoa, de todo lo relacionado con el incendio de las oficinas de las oficinas de tributación y tesorería, del asesinato del señor Manuel Moreno y junto con ello exigimos también la renuncia del alcalde municipal de Tocoa, don Adán Funes.